¿Tienes que cambiar la boquilla de tu impresora y no tienes ni idea de cómo hacerlo? ¿O quizás te has visto en la situación en la que se te ha estropeado y no sabes reemplazarla? Normal, nadie te ha explicado. Pues en el vídeo de hoy, yo, César, formador en impresión y diseño 3D y experto en el sector, te voy a explicar cómo cambiarla en 5 sencillos pasos de una forma rápida y divertida. Así que si a ti también te interesa cómo cambiar la boquilla de tu impresora 3D, ¡quedaos que comenzamos! ¡Vamos, qué potencia! Estoy hoy on fire, no sé qué me pasa. Estoy a tope, a tope, colega. ¡Suscríbete! Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este tutorial sencillo para saber cambiar la boquilla de tu impresora 3D. Sí, ya sé lo que vais a decir, más de uno llegados a este punto. Buah, tío, este vídeo es súper innecesario. Yo ya sé cambiar la boquilla con la punta del c... Sí, me alegro por ti y por tu c... que sepáis cambiarlo. Pero hay mucha gente que no sabe cómo cambiar una boquilla en su impresora 3D. O quizás hay mucha gente que ya sabe cambiarla, pero le interesa saber cómo lo hago yo. Por eso os voy a contar el primer paso para saber cambiar vuestra boquilla y es saber escoger vuestras herramientas. Esto es súper importante antes de empezar a cambiar la boquilla. Saber qué es lo que vamos a utilizar. Y para eso vamos a utilizar dos herramientas básicas. Estas dos. Una llave inglesa, que podamos regular la apertura de estas normales. Y una llave fija que nos suele venir con cualquiera de nuestras impresoras 3D. De estas pequeñitas. ¡Mira qué pequeñica! ¡Uh, qué pequeñica! ¡Qué desenfocado, chico! Estas llaves no suelen venir muchas veces con nuestras impresoras 3D. Yo suelo cambiar estas pequeñas de aquí por una de estas. Sí, una llave típica de Carraca, que la verdad que creo que me viene mucho mejor. No cuesta mucho, apenas unos 10 euros el kit más básico. Y para cambiar las boquillas nos vienen muy pero que muy bien. Además también yo las voy a utilizar en reparaciones y demás, con lo cual creo que es una inversión interesante que podéis hacer. Voy a dejar aquí seguramente en la descripción algún tipo de producto similar a este. Ahora bien, en este punto hay que hacer un disclaimer muy importante que quiero que os quede claro. Terminantemente prohibido utilizar esto. ¿Vale? Alicates. Terminantemente prohibido utilizarlos. ¿Por qué? Porque aquí yo me conozco a más de uno que para sujetar el bloque de aluminio, como vamos a ver luego, utiliza uno de estos y lo acaba marcando, rayando y estropeando. Así que esto... A la basura, madre mía, vaya hostia he dado. Realmente me la he jugado, tengo ahí detrás el ego y no le he dado de milagro. Segundo paso de este tutorial, calentar la impresora. Aquí vamos a extraer la boquilla de nuestra impresora 3D y es mejor hacerlo en caliente. Más o menos a partir de unos 200 grados es más que suficiente. Se dilatan un poquito los materiales y nos va a costar menos sacarla. Si queréis utilizar una temperatura superior, pues utilizarla. Pero vamos, ya os digo yo que con 200 grados más que de sobra. Hola amigos de YouTube, a César se le ha olvidado decir que os aseguréis de quitar filamento porque el pobre no da más de sí. Y aprovecho para deciros que es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Muchas gracias. Tercer paso de este tutorial. Sacar la boquilla. Para este paso lo que tenemos que hacer es sujetar el bloque de aluminio con la llave inglesa. Por supuesto, si nuestro, en este caso, bloque de aluminio tiene un calcetín de silicona que lo quitamos previamente antes de calentarlo. En este caso sujetamos con la llave inglesa el bloque de aluminio y luego con la llave de fija o con la llave de carraca sacamos lo que viene siendo la boquilla. Es importante aquí lo de la llave inglesa porque tenemos que hacer fuerza para sacarla. Entonces por eso os digo que unos alicates aquí es mala elección porque si no al final seguramente se nos va a mover y los vamos a acabar rayando. Aquí mucho cuidado a la hora de sacar la boquilla puesto que está a 200 grados. Cuidadín que quema, comparte. No puedo. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, se me va la olla. Hay que tener mucho cuidado a la hora de sacar la boquilla de no quemarnos y también a la hora de dejarla en algún sitio. Yo os aconsejo que una vez saquemos la boquilla, la depositemos en la cama de nuestra impresora puesto que al final es una superficie que está acostumbrada a altas temperaturas y no va a pasar absolutamente nada. La dejamos ahí y no la tocamos para evitar quemaduras y demás. Que ya me ha pasado a mí muchas veces que he tenido quemaduras por tocar la boquilla por imbécil. Cuarto paso de este tutorial. Suscribirte a mi academia online que está muy bien de precio. Es que apenas por poco más de 10 euros al mes ya puedes coger la suscripción anual. Es que está muy bien. Tener claro que esto es la equivalencia anual. La tenéis que pagar el año de golpe, pero si hacéis la equivalencia anual es poco más de 10 euros. Enlace aquí debajo, control3d.net. Turbospam. Cuarto paso del tutorial de hoy. Elegir la boquilla compatible con nuestra máquina. El caso, a la hora de cambiar la boquilla, es muy importante que seleccionemos otra compatible. Y ya que tenemos nuestra boquilla fuera, podemos ver qué modelo nos es compatible con esta. Si es verdad que lo suyo sería haberla seleccionado antes de sacarla para no tener que tener nuestra máquina parada. Pero bueno, si es la primera vez que lo hacemos, no está de más sacarla primero y ver exactamente qué modelo de boquilla es compatible. Al final, básicamente, esto es muy sencillo. Básicamente, buscáis el modelo de boquilla en internet y seguramente os salga, ¿vale? Pues si, por ejemplo, tenéis una Ender 3, una LGO, yo que sé, una FLZUN. Cualquier tipo de impresora, seguramente, al final hay dos tipos de boquilla. Las que son tipo MK8 o MK9 o lo que son las tipo E3D. Aquí es muy importante, por ejemplo, si tenéis un artilleri, comprar las tipo Volcano, que son las largas. Al igual que también os digo, no apliquéis estas boquillas Volcano si vuestra boquilla no es exactamente igual. Que esto es un error muy típico que me he encontrado en principiantes. Ya os digo, de todas formas, de todo esto vais a tener el enlace aquí debajo para que sepáis escoger la adecuada. Y quinto y último paso de este tutorial, suscribirte al canal. No, 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 eso no, por supuesto que no, pero la verdad es que te puedes suscribir, ¿verdad? Es colocar la boquilla nueva. Independientemente del diámetro que tenga, básicamente, lo que tenemos que hacer, ya que tenemos la máquina caliente, es colocarla, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer es darle un par de roscas con la mano rápidamente, entonces que coja temperatura. y una vez ya haya enganchado en el bloque de aluminio con la llave de carraca o la llave fija terminar de apretarla una vez veamos que está dura vale que ya ha hecho tope contra el barril realmente cuando vemos que ya está dura apretamos un poquito vale un poquito le damos un último toque de fuerza tampoco muy exagerado porque podríamos partir la boquilla simplemente cuando vemos hay que ya está dura y tal le damos un último toque sin vale que ya no tenemos que aprieta un poquito más y ya está vale simplemente no hagáis fuerza a lo bestia no estéis ahí en plan de apretar la boquilla no porque tampoco esto no se trata de eso vale simplemente que notéis ahí que está dura lo justo vale aquí sí es verdad que si tenéis una llave dinamométrica lo podéis hacer con mayor precisión pero tampoco creo que haga falta si no disponéis de una de estas y con esto ya hemos cambiado la boquilla de nuestra impresora 3d como veis es muy fácil muy sencillo al principio acojona mucho pero realmente apenas se hace en cinco minutos y yo te recuerdo que por cada vídeo que publicó regalo una suscripción mensual a mi academia online que básicamente estará apareciendo por aquí el ganador ganadora si te quieres llevar un mes ya te tienes que ir a la pestaña de la comunidad a la publicación de este vídeo habré dejado una encuesta y la responde en el vídeo siguiente o sea que el siguiente ganador punto en los minutos finales de cada vídeo tengo aquí los alicates en el suelo se los quiero dedicar mis suscriptores y suscriptoras fieles y cada vez quiero explicar cosas más importantes en los minutos finales del vídeo para que os quedéis claro y yo os he explicado cómo cambiar una boquilla nueva pero aquí hay una pregunta que muchos os podéis estar haciendo muy interesante toda esta que me has contado pero si yo tengo un hotel nuevo que quiero montar como pongo la boquilla efectivamente si estáis montando un hotel desde cero puesto que a lo mejor se lo vais a cambiar a vuestra impresora también es muy importante que sepáis poner una boquilla nueva desde cero bien pues básicamente aquí lo que tenéis que hacer es tenemos el bloque de aluminio la boquilla y el barril lo primero que tenemos que hacer es meter lo que sería la boquilla en el bloque de aluminio hasta el fondo una vez hemos metido a la boquilla hasta el fondo le quitamos media vuelta cuando le hemos quitado a media vuelta metemos el barril y lo apretamos todo lo que podamos vale y ahora ya sí una vez ya hemos metido el barril hasta el fondo y está bien apretado le damos un apriete un toquecito vale de apriete como al igual que en el último paso que os explicado antes para que termine de apretar bien la boquilla y haga tope contra el barril de esta forma no estaremos dejando cámara de aire dentro de lo que es nuestro bloque de aluminio y evitaremos fugas de filamento que son realmente una es muy sencillo pero claro si nadie te lo explica cómo sabes hacerlo así que nada espero que os haya gustado este tutorial en el que os he enseñado cómo cambiar una boquilla en caliente y cómo montar una boquilla desde cero en vuestro hotel ya sabéis que esta clase de vídeos corresponde a la colección de vídeos del curso online gratuito que estoy haciendo aquí en youtube al cual te puedes ver aquí ahora mismo mi cara que tendrás otros vídeos de momentos son poquitos porque estamos empezando y también te puedes suscribir en este botón de aquí así que nada hoy espero que os haya gustado si es así que es un buen like y nos vemos en la próxima chau gente